y hoy le dije al señor yo quiero que tú me muestres como tú me mostrabas y me puso frente a la plaza 33 esta tarde y me hizo cruzar hacia la iglesia hacia la parroquia católica y me hizo caminar por la vereda y me dijo levanta tus ojos y mira y la mitad de la catedral católica a la entrada la habían cerrado con ladrillos y con revoque y todas las oficinas que están hacia el otro lado como quien va hacia la calle uruguay las casas parroquiales que hay allí todas las ventanas estaban cerradas con ladrillos y las puertas también yo dije señor qué significa que él me dice la iglesia católica se va a retirar de las naciones para concentrar su fuerza en europa y en oriente para la manifestación del falso profeta que va a reinar en la tierra todo el cinturón de pobreza de países del tercer mundo los va a dejar los van a abandonar y óigalo usted se va a enterar que va a correr la voz que un montón de pueblo católico andan como bola sin marija que no tienen cura no tienen cura párroco pero para ese momento va a terminar la gracia también por tanto no podrán entrar en el evangelio dios le dará la medida que ellos se merecen y allá en medio oriente va a comenzar un movimiento increíble de todo tipo de religión todo tipo de demonios religiosos y todo el mundo va a ir en grandes excursiones y grandes barcos hacia aquellas tierras gloriosas entrarán por el mediterráneo para mirar la españa y luego querrán ir por la italia de roma luego querrán ir por egipto de faraones querrán cruzar para el frente donde está la grecia de platón y de arquímedes y aristóteles y luego querrán llegar a la tierra gloriosa y santa el mar mediterráneo casi que no tendrá lugar donde poner tantos barcos y buques por eso la escritura dice que cuando comiencen los juicios de dios la tercera parte de los barcos de las naves será destruida ¿por qué? porque dios anda mirando con los ángeles tirando una piedrita por este puerto y otra piedrita por este otro puerto no porque todos los grandes cruceros del mundo tendrán una sola dirección para ir a viajar no viajarán a nueva york, no viajarán a san pablo brasil no viajarán a buenos aires ni a punta del este sino que viajarán al mar mediterráneo donde se habla de paz y donde está la cuna de todas las culturas y ahí se amontonarán cientos y cientos y cientos y cada buque de esos tiene 30, 40 y 50 pisos y llevan entre 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000 personas por lo tanto habrán millones de personas que irán hacia esas tierras y el Señor dice, no midas el patio de afuera porque fue entregado para los gentiles y los gentiles soñarán la tierra santa 42 meses y gastarán su plata y su dinero y comerán y beberán allí en la tierra gloriosa aunque el mundo se esté matando de hambre y de juicios y de pestes y de las copas de la ira de Dios y de, perdón, y de las trompetas de Dios soplando pero ellos querrán estar allí con sus ojos totalmente cerrados a la realidad de lo que está pasando porque les caerá como un lazo y no escaparán pero nosotros que somos la iglesia del Señor como Él dice, manada pequeña no porque seamos la iglesia del Señor y manada pequeña podemos hacer lo que se nos antoje porque nos juzgará con la ley de las adúlteras que conociendo la palabra nos volvimos atrás como arco engañoso sino que conociendo al Señor debemos de tener el temor que nos produce el conocerle al Señor y debemos comportarnos como dignos de su llamamiento como gente que porta el Evangelio y esa conducta debe ser hasta el final para ser dignos de Él para que cuando Él se manifieste no tengamos que huir dice la Escritura sino para que tengamos amplia entrada en el Reino Eterno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo póngase de pie y denle un aplauso al Señor Dios le bendiga aleluya Jesús vamos a orar a nuestro Dios vamos a orar póngase de pie por favor y vamos a inclinar nuestros rostros Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz de esta hora en el mundo vienen Señor esos movimientos de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones y rudimentos del mundo y no según Cristo Padre de amor te rogamos en el poderoso nombre de Jesús porque en la iglesia y en el congregarnos es donde habita toda la plenitud de Dios muchos tienen por costumbre no congregarse porque no han aprendido dice la Escritura aún no les ha amanecido Dios te pedimos perdón porque el tiempo pasa y bien dice tu palabra Señor es una insensatez tomar a la ligera nuestra salvación que le costó la vida al Hijo de Dios es una insensatez es una mente cerrada es una mente que no se dio cuenta que no se le resplandeció la gracia de lo increíble que nos ha sucedido al conocer al Señor y al conocer el Evangelio glorioso el Evangelio de la gloria de Dios para salvar nuestras almas y darnos vida eterna no comprenden esas palabras le retiñen en los oídos y dicen no sé lo que quiere decir lo que dice Padre de misericordia te pedimos perdona las faltas y el pecado de aquellos que ya no se convirtió y perdona Señor si nosotros estamos decayendo en nuestra fe en nuestra oración y en nuestra conversión contigo te rogamos que la gracia y la unción del Espíritu Santo caiga sobre nosotros y nos bendigas hasta nuestros huesos y que rompas todo yugo y pura toda opresión de Satanás y que no le demos lugar al diablo a las tinieblas al ocio al adormecimiento tu palabra dice pelear debemos batallar hasta el final peleando la batalla Señor para que el enemigo no gane nuestros sentidos y que nuestros sentidos no sean engañados ni extraviados no sea que venga un adormecimiento en el nombre de Jesús y viendo tanta necesidad a nuestro alrededor a veces no tenemos palabra para hablar y debemos tener palabra Señor si comemos tu palabra tendremos palabra si comemos televisión eso es lo que tendremos porque así como cosechamos lo que sembramos Señor de lo que nos alimentamos es la fortaleza que tenemos danos temor de Dios para apartarnos de la parte ociosa de nuestras vidas y poder dirigirnos a tu palabra y no ayunar solo los sábados sino ayunar algún día más entre semana para fortalecernos Señor danos sabiduría para vivir estos días finales que no nos crucemos de brazos diciendo bueno ya Cristo viene está todo hecho no hay más nada para hacer tu palabra dice bienaventurados aquel pueblo aquel siervo cuando su Señor venga la encuentre haciendo así Dios Todopoderoso bendice a Misión Filadelfia bendice a todos los que formamos Misión Filadelfia bendice este lugar precioso que tú abriste para hablar tu palabra y predicarla y ponerla enseñarla en el nombre glorioso de Jesús no nos enviaste a esta ciudad con las manos vacías sino con una trayectoria de años de experiencia testimonio de encuentros contigo Señor y de conocer bien cuanto el enemigo hace para destruir la iglesia Señor amado Dios y Padre nuestro que está en los cielos levantamos nuestras manos a ti y le damos la gloria y la honra al que está sentado en el trono y al Cordero al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra la gloria la alabanza el poder la majestad por los siglos sempiternos Dios de misericordia llena nuestra cabeza nuestra fuente llena Señor nuestra copa que esté rebosando aleluya que esté rebosando nuestra copa Señor que nuestra copa esté rebosando Padre que nuestra copa esté rebosando en el nombre de Jesús te lo pedimos glorificate oh Señor glorificate oh Dios de amor y misericordia glorificate quema toda escoria quema toda basura quema todo pecado quema toda opresión quema todo sueño quema toda distracción quema toda vanidad de la carne quema toda pasión de la carne quema todo amor al mundo quema toda distracción que viene a nuestras almas a nuestra mente a nuestros corazones ayúdanos a buscar tu rostro más intensamente cuánto tanto vez que aquel día se acerca ayúdanos a perseverar Señor en la senda antigua Señor a cuidar con celos santos la salvación que una vez nos ha sido dada Señor sabiendo que tenemos que tener la lámpara llena como las vírgenes prudentes y poder Señor poder compartir con nuestra familia clamando a ti Señor para que sean salvos clamando para que sean libres clamando reclamándolo a la tiniebla para que suelte nuestro hogar nuestra familia y nuestros seres queridos y más cuando hay familiares familiares nuestros que un día te conocieron y se apartaron Padre de misericordia socorre a tu pueblo socorre a la iglesia Señor fortalece a la iglesia Padre fortalece a los que están descarriados los que se han quedado sentados como descansando y se han dormido y el tiempo está pasando Señor tu palabra grita a todo pulmón despiértate tú que duerme y te alumbra a Cristo despiértate tú que duerme y te alumbra a Cristo y si tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual le dará abundantemente y sin reproche pero pida con fe sin dudar nada porque el que hace tal cosa no recibirá cosa alguna del Señor Dios de amor fortalecenos Dios de misericordia danos la gracia para perseverar quiebra todo yugo Señor quiebra toda maldición quiebra toda opresión quiebra todo desánimo desaliento toda intimidación de las tinieblas quiebra todo lo que no te agrada en el nombre de Jesucristo deshace la sobra del diablo deshácela todas las tinieblas sean atadas amarradas en el nombre glorioso de Cristo Jesús que el fuego de tu Espíritu Santo queme nuestro corazón y tengamos pasión Señor por tu palabra por tu presencia hasta que seamos llenos firmes fuertes que podamos usar la armadura de Dios y las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios para deshacer las fortalezas del enemigo porque Él viene y se atrinchera nuestra mente Señor que podamos deshacer toda fortaleza trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para que no hagamos lo que querramos sino tu voluntad Señor Dios de misericordia lávanos en tu sangre preciosa lávanos Señor lávanos en tu sangre límpianos toma un hisopo en la preciosa sangre del Cordero y limpia todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo sea cubierto totalmente con la sangre de Jesucristo en el nombre de Jesús te rogamos Padre mío cuida tu pueblo cuida el rebaño que tú ganaste aleluya en la cruz del Calvario Señor ovejas somos de tu prado pueblo tuyo somos pues tú no hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos gracias Señor tu palabra nos invita entrar por las puertas con acción de gracia por los atrios con alabanza alabadle bendecir su nombre aleluya porque Jehová es bueno Jehová es bueno oh Señor tú vienes pronto oh Señor aleluya alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Jehová el poderoso en batalla bendito sea tu nombre Rey Señor nuestro llena este lugar de tu presencia Señor llena este lugar cada vida con tu gracia que tu palabra fluya como río en ellos y sean fuertes firmes sólidos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor amén amén y amén denle un ofrenda aplauso al Señor aleluya gloria a Dios